Que triste cruzas por mi balcón, noche me ronda como me duele, como cativa mi corazón, luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dile que esta noche tú te vas de ropa con huella sin huele. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me puedo de tanto esperar. Dile que las olas no son buenas, que hacen daño. ¿Qué tan pena que se acabas por la tiniebla? ¡Arruí! ¡Golenta! ¡Golenta! Dile que no quiero Dile que no puedo De tanto esperar Que vuelva Que vuelva Y las notas No son buenas Que hacen daño Que dan penas Dile que no puedo Dile que no puedo